La escarapela fue y es un símbolo, como bien decía el director de la banda, que nos distingue ante el mundo. Pero en realidad, lo que empieza hoy también es la conmemoración de la semana de mayo. Y hay algo de lo que los argentinos en su conjunto podemos enorgullecernos y que nos distingue de la mayoría de los otros países. La Argentina, como patria, no nace por una guerra económica o comercial como otros países, no nace tampoco de algún fanatismo religioso, ni viene de reinados o de feudalismo. Como nace de la idea de aquellos patriotas de instaurar una patria nueva, cortando los lazos contra la dominación española y contra cualquier otra dominación extranjera bajo las ideas de la república. Y esto nos distingue de la mayoría de los países en el mundo que por así nacieron por otros motivos. Acá, en nuestra patria, en Buenos Aires especialmente, que era la sede del Cabildo, pero los patriotas lo que hacen es un país nuevo a partir de la idea de la república, de la división de poderes, del respeto a las libertades, de los derechos que no tenían en ese momento los ciudadanos. Por eso una de las primeras medidas fue el plan continental de Moreno para liberar todo América. De las primeras medidas fue la creación de la Gaceta, que aseguraba la libertad de prensa, el decreto de supresión de honores de Moreno, para que nadie, ningún ciudadano fuera súbdito ni tuviera que hincarse ante otro, ante ningún burócrata. Y esto es lo bueno, lo lindo, lo hermoso de aquella génesis, de aquel grito primario que fue la Revolución de Mayo. Luego vendrá dos etapas más, la Organización Nacional, que algo tuvimos que ver los centrarianos, por supuesto. Esta plaza se llama Primero de Mayo por el pronunciamiento de Urquiza, y desde Entre Ríos se organizó el país en 1853 con una constitución que en su gran mayoría, más allá de las modificaciones que hubo, todavía no gobierna, porque así está lo que pensaban los patriotas en aquel preámbulo que sintetiza el programa común de los argentinos. Luego vendrá la etapa de la democracia, que es la que todavía hoy estamos viviendo. Por eso empezamos la semana de Mayo y no hay nada mejor que entregar la aposta, cuando uno ve a estos chicos, de que esas tradiciones, la historia no es un depósito de cosas viejas en un baúl. La historia tiene que ver con los valores, con los principios, con el hermoso legado de aquella Revolución de Mayo que se fue transmitiendo de generación en generación. Son orgullosos de un país que se organizó desde la República, que liberó a medio continente, por eso los grandes actos los hacemos y deben hacerse ante la figura del máximo de los argentinos, del libertador, que también fue políticamente un hombre republicano, que comandó un ejército, único caso en el mundo en que no se conquistó países. San Martín organizó Chile, su constitución, su congreso y se retiró, fue a la cuna del virreinato que era Lima, allá en el Perú, con un sentido humanitario, pudo entrar a sangre y fuego a Lima y la acercó a Lima para que se le entregase y se rindiese sin derramar una gota de sangre. También le dio su constitución al Perú. Un dato histórico, la bandera peruana fue ideada por San Martín con los colores rojo y blanco. Por supuesto, orgullosos entonces de toda una historia argentina de más de dos siglos, de la cual podemos rescatar con luces y sombras lo mejor de ella. La escarapela significó en los patriotas la primera ruptura con el orden establecido de la dominación española de Fernando VII, entonces preso a manos de Napoleón, pero que significó fundamentalmente la creación de una patria nueva. Por supuesto que es una obra trunca, hay mucho por hacer en la Argentina, en las provincias, en las ciudades, pero bien vale la pena recordar este hermoso legado que recibimos de aquellos patriotas, para tramitírselo también a nuestros hijos. Muchas gracias.